Bueno, un nuevo vídeo sobre el iPad Pro y más concretamente sobre iPadOS, ¿vale? Este ya es el tercer vídeo, en el primero critiqué mucho al iPad Pro, hace cosa de 5 o 6 meses, sobre todo por el software. No te compres el iPad Pro. Luego cuando salió, cuando se anunció iPadOS, Hice un vídeo hace pues un par de semanas más o menos, que os dejo por aquí, en el cual realmente decía que estaba ilusionado porque consideraba que daban un paso adelante, sobre todo para todos esos profesionales del vídeo que no se lo podían comprar para usarlo como equipo principal de edición de vídeo, pues por las limitaciones de software, que algunas las sigue teniendo, pero bueno, ya habían solucionado algo lo suficientemente importante como para que algunos profesionales del vídeo se lo pudieran plantear, ¿vale? Pero si os acordáis, yo en ese vídeo planteaba una duda bastante importante, que era básicamente la duda por la cual hoy en día no tengo un iPad Pro para editar vídeo, ¿no? Y es la siguiente. Con iPad Pro llegaba la novedad de que podías conectar discos duros o SSD, ¿vale? Directamente en el USB-C del iPad Pro. Perfecto, de acuerdo. Y en el explorador de archivos, pues podías navegar entre todos los archivos, podías copiar, pegar, no sé qué, mover... Pero tenía la duda de si a la hora de editar vídeo, más concretamente en LumaFusion, pues tú podías editar los vídeos directamente desde el SSD, por ejemplo, ¿vale? Como sí que podrías hacer en un PC o en un MacBook. Durante estas últimas semanas he estado buscando información porque, lamentablemente, no he podido probar ninguna de las betas de iPadOS. Navegando por internet, por YouTube más concretamente, encontré un vídeo de una persona que solucionó la pregunta que yo hice en mi vídeo anterior sobre el iPad y más concretamente sobre iPadOS. Y la respuesta es que a fecha de hoy no, no se puede, ¿vale? Es decir, como veis, pues a la hora de importar los archivos a LumaFusion, es decir, decidir desde dónde quieres trabajar, ¿vale? Pues a fecha de hoy todavía no te aparece esa opción de poder importarlos desde el disco duro, poder trabajar desde ellos, sino que, de momento, a día de hoy tienes que importarlos al iPad, ¿vale? A la memoria local del iPad y desde ahí ya sí que lo puedes coger. O también podrías trabajar desde Google Drive o iCloud Drive, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero no puedes trabajar directamente desde el disco duro. Esto yo creo que no es un punto negativo de Apple, ¿vale? O sea, yo no creo que esto lo esté haciendo Apple a posta. Yo creo que es una cosa de software de LumaFusion, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuando salga la versión definitiva de iPadOS en septiembre, ¿vale? Dentro de un mes más o menos y pasen algunas semanas más, esto lo van a acabar implementando, ¿vale? Porque precisamente para esto sirven las betas. iPadOS permite conectar un disco duro al iPad y ahora el siguiente paso es que los desarrolladores de LumaFusion adapten la aplicación a los nuevos cambios de iPadOS. Así que es normal que de momento no se pueda hacer porque con iOS tampoco se podía y ahora que se permite con iPadOS, ¿vale? Y con USB-C, pues seguramente en los próximos meses aparezca esa opción de poder importar directamente el footage a LumaFusion. Así que, bueno, estoy contento porque he solucionado mi pregunta, ¿vale? Mi dilema, pero por otro lado, pues no estoy contento porque a fecha de hoy, pues no se puede hacer eso que tengo tantas ganas de hacer, que es conectar un SSD al iPad Pro y meterme en LumaFusion y editar directamente en el disco duro, ¿vale? O en el SSD. Así que, bueno, nada más, era simplemente eso. Era un vídeo súper cortito para explicaros esto, ¿vale? Porque realmente cuando vi el vídeo de este youtuber, pues la verdad es que, joder, me pareció increíble que nadie hubiera hablado de esto antes y que sea el único vídeo que he encontrado en YouTube hablando sobre el tema, ¿vale? Para todos esos que tuvierais esa duda, pues ya lo sabéis, está totalmente solventada. A fecha de hoy no se puede. Espero que os haya gustado este vídeo súper corto. Si ha sido así, pues podéis dejar un like, un comentario con cualquier duda que tengáis. Y si la sé, pues os la intentaré solventar. Si has llegado a este vídeo por casualidad, pues puedes suscribirte, por supuesto, porque es gratis por tiempo limitado y creo que no me dejo nada. Así que nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!